La definición de tiroteo masivo en los Estados Unidos tiene precisamente una alta significación porque el hecho de producirse tiroteos masivos en ese país ha elaborado una tabla, un ranking de los tiroteos masivos que se vienen produciendo año tras año. En este año en particular, el 2023, Estados Unidos va camino a batir el récord anual con 199 tiroteos masivos en lo que va del año. Ya ha superado al año anterior, a la misma altura del año en curso, en cuanto a tiroteos masivos. ¿Qué es un tiroteo masivo? Para que quede bien en claro, es cuando se producen más de 4 muertos sin incluir al tirador. Pueden ser ataques, pueden ser ataques como por ejemplo los que ocurren en las escuelas, en las universidades, en los shoppings. Puede ser un robo, pueden ser los familicidios. Pero en definitiva, estos tiroteos masivos son los que se establecen como una escala para ver cuál es el grado de violencia que presenta la sociedad. Durante el año en curso, en el 2023, Estados Unidos ya acumula, el número es terrible, 14.672 muertes por armas. Esto llevó a que durante el fin de semana, el propio presidente Joe Biden hablase luego de la última masacre ocurrida en Dallas, Texas, como consecuencia de un tirador masivo en un shopping. Bueno, que hablase de una legislación para pedirle al Congreso para limitar definitivamente los rifles de asalto. Lo cierto y lo concreto es que estas 14.672 muertes solamente en 2023 ocurrieron precisamente con armas.